Estamos en la localidad de Morteros para traer un producto y una propuesta interesante para la gente que quiere retirar y quiere tener un vehículo propio de una manera rápida, fácil y económica. Le contamos a la gente de la localidad de Morteros y de todas las localidades aledañas y cercanas que se pueden contactar al teléfono que figura en pantalla para saber cómo poder acceder a un vehículo de una forma muy rápida y muy simple a través de Fiat Fábrica. ¿Cuáles son los modelos que tenés disponibles hoy? Tenemos toda la familia disponible. Tenemos la Fiat Toro que es una unidad muy interesante y muy importante para esta zona con capacidad de carga de una tonelada, 175 caballos de fuerza y que la podés tener solamente con 450.000 pesos y cuotas que van desde los 35.000 pesos con tasa fija del 0% de intereses. Es muy importante que la gente que quiera adquirir una Fiat Toro se comunique con nosotros para darle los pasos a seguir y así poder adquirir esta magnífica unidad. También contamos con el Fiat Cronos que es una unidad de producción local, se fabrica en Córdoba Capital y está sobre estoqueado. Nosotros siempre recalcamos que Fiat Montironi es una empresa mayorista que tiene su propio stock y que le vende unidades a todas las concesionarias del país. Eso te garantiza que podés tener un vehículo de una forma muy rápida, sencilla y muy económica porque fíjate que tenés un Fiat Cronos solo con 440.000 pesos y una cuota de 21.000 pesos. Es una cuota muy baja así que señores, señoras, si quieren adquirir esta unidad pueden contactarse al teléfono que figura en la placa, se van a contactar conmigo y podemos hacer una visita a domicilio. También contamos con la Fiat Strada, la nueva Fiat Strada es un vehículo excelente, muy solicitado en estos años. Contamos con la Fiorino, es el utilitario número uno a nivel nacional y contamos con el Largo y el Mubi. Esas son todas las unidades que tenemos disponibles para que ustedes las puedan adquirir. La gente que tenga un vehículo usado lo vamos a tomar como forma de pago, es un capital que vas a estar entregando y te va a permitir que accedas muchísimo más rápido al cero kilómetro. Así que nosotros vamos a estar recibiendo el vehículo usado que tenés de la mejor manera y de la mejor cotización que vas a encontrar en el mercado. Vamos a estar recibiendo financiaciones tanto de Fiat como de otras marcas. Si tenés un plan activo o inactivo que lo dejaste de pagar porque te subió la cuota, muchas veces pasa eso que una cuando paga un plan de ahorro me subió la cuota, no lo pude pagar, lo dejé. Lo vamos a estar recibiendo como parte de pago para que puedas acceder al vehículo cero kilómetro. Es muy importante que si estás pagando un plan de ahorro y querés dejarlo por la imposibilidad de pagar o querés rebajar la cuota o cambiarte de marca, lo puedas hacer comunicándote con nosotros. Vamos a estar en la zona durante todos estos días para poder ayudarte en eso. Si tenés un vehículo usado, lo entregás. Si tenés un plan de ahorro, lo entregás. Y si no tenés capital, también podés contactarte con nosotros porque te vamos a ayudar a que adquieras el vehículo sin entregar nada, sin entregar capital. Ya te vamos a encontrar cuando estemos en tu domicilio o nos encontremos en algún lugar a convenir cómo poder hacer esto. Nos enviaron desde FCA Córdoba, desde Fiat Montironi también, con un paquete y una cierta cantidad de carpetas con beneficios. Tenemos cupos con 200.000 pesos de descuentos, así que es importante que te contactes y que puedas hacer uno de los primeros llamados para que puedas adquirir esto. 200.000 pesos de regalos para las primeras 10 personas que se contacten y además beneficios exclusivos como pueden ser regalos empolarizados, tanques de nafta, accesorios y detalles que vamos a estar comentando en persona con la gente cuando nos contacten. Y nos pongamos en contacto o los visitemos en su casa o en algún lugar a convenir. Es muy importante que se comuniquen, que no dejen pasar la propuesta. Recibimos vehículos usados, planes de ahorro, te rebajamos la cuota si estás pagando actualmente y te damos muchos beneficios. Y esto te lo da Fiat Fábrica de la mano de Fiat Montironi Córdoba. Fiat Fábrica de la mano de Fiat Montironi Córdoba.